Hola que tal, te doy la bienvenida, soy Mike Vázquez, muchas gracias por la preferencia de este video y también quiero agradecer a los nuevos suscriptores ya que este canal ha ido creciendo poco a poco y eso ha sido gracias a tu apoyo. Pues bueno, este video quiero comentarte que lo vamos a dividir en dos partes vamos a platicar en esta primera parte como fue que yo tuve mi primer trabajo formal quiero aclarar esto formal porque anteriormente ya había trabajado y en una segunda parte quiero comentarte como ha sido esa comparación entre esta primera inclusión laboral con otras experiencias, esto para saber que realmente si la inclusión laboral existe en México si solamente está en papel, si solamente hay derechos, solamente hay leyes o también se practica. Pues bueno, vamos a empezar, me gustaría comentarte que bueno, yo estudio derecho como bien sabes y lo he comentado a lo largo de mis videos, una vez que salgo de la carrera pues me enfrento a este reto tan grande que es encontrar un trabajo un trabajo de acuerdo a la formación que estudié, que es derecho, abogado y pues bueno, me encontré con la barrera de que pues bueno, una cosa es estudiar y que los profesores te digan que eres el mejor abogado y otra, muy diferente, es cuando sales a la calle y te encuentras con la barrera de que la gente a lo mejor no cree en ti por tener una discapacidad visual que tal vez si conoces pero la gente no sabe que si sabes entonces lo que hice fue empezar a buscar, encontraba rechazos me dediqué un tiempo a ser comerciante de hecho llegué a pensar que nunca iba a ejercer porque duré como entre 5 o 6 años siendo comerciante hasta que alguna vez por alguna cuestión vimos un anuncio en redes sociales respecto de un proyecto que se llama o se llamaba diálogo de la oscuridad ese proyecto diálogo de la oscuridad tenía dos formatos uno recorridos sensoriales a oscuras como seguramente habrás escuchado esos recorridos y otro talleres empresariales los cuales se le daban a empresas precisamente o a empresarios, a socios que se veían con problemas dentro de estas empresas entonces los ayudábamos a encontrar, a identificar esas problemáticas y esas soluciones a través de la oscuridad con dinámicas en una caja oscura como le llamábamos eran dinámicas en las que ellos tenían que trabajar en equipo contar con comunicación, liderazgo y demás esto para identificar una respuesta a esas problemáticas pues bueno, ese se hizo como un casting realmente fue como un casting porque acudían todos los ciegos era una empresa o una actividad de la cual se desarrollaba solamente con personas con discapacidad visual entonces todos los ciegos iban y todos los ciegos querían estar en esa empresa porque era una empresa internacional es una empresa alemana entonces el que tú entres ahí pues te haces un ciego elite afortunadamente entré a esa empresa estuve por el lapso de un mes, un mes y medio de que era lo que duraba el contrato a su vez yo pertenecía a una asociación que se llama Ojos que Sienten la cual tiene sus oficinas en la Ciudad de México pero tiene presencia internacional porque tiene alcances en Inglaterra, en Portugal me parece también han llegado incluso comparten espacios también en el G20 es una asociación que se ha movido muy bien pues bueno, ellos a través de una actividad que se llama Cenas en la Oscuridad llegan a distintos esferas sociales, laborales y demás y en ese entonces me acuerdo que a mí me habían dicho que tenía que asistir a cierta cena nosotros como ciegos nos contratan como meseros las personas entran a un ambiente totalmente oscuras entonces son guiados y apoyados en la mesa por una persona ciega las personas cuando llegan a esta cena ellos no saben que una persona ciega es la que los está apoyando y hasta el final se dan cuenta o se fijan que pues es un ciego el que está como mesero que estuvo como hoster y demás entonces es una experiencia muy padre pues bueno, en esa ocasión hubo un movimiento de fechas en la cual yo quedé como para trabajar la empresa Movistar una empresa de telefonía que seguramente tú has de conocer y bueno, llegaron todos los comensales empezamos a trabajar como siempre no sé por qué me tocó la mesa de los abogados pues bueno, yo empecé a convivir con ellos empezamos a interactuar, a echar relajo al final de la actividad nos presentamos todos yo dije que era abogado y eso fue en noviembre me acuerdo que fue en principios de noviembre más o menos por enero, febrero me llamaron para decirme que en ese momento estaba el presidente de Movistar en esa cena en la oscuridad que el presidente se había interesado en que yo entrara a Movistar a trabajar como un proyecto desde España España es un país el cual proyecta muy bien a las personas ciegas dentro de su empresa de Movistar Movistar tiene origen en España entonces entro, bueno, primero más en las entrevistas y ya una vez que dieron el visto bueno la empresa y la asociación Ojos que Sienten empezaron a trabajar en esa inclusión laboral como tiene que ser realmente desde comentarle a mis compañeros que iban a hacer en ese momento que iba a entrar una persona ciega cómo tratar a una persona ciega desadaptar los sistemas de cómputo decirles que pues una persona ciega no necesita tantos requerimientos simplemente acomodar las cosas o no manejar tantos documentos físicos sino digitales esas cuestiones que a lo mejor para ti para mí son muy fáciles pero allá afuera no sabemos que se puede trabajar muy bien con esta interacción pues bueno, hubo un taller introductorio para que yo entrara la verdad cuando entré entré muy seguro y muy respaldado fueron seis meses de inducción al final del día duré un año o dos meses en esta empresa yo creo que ha sido uno de los mejores trabajos que he tenido ya en el siguiente video te diré por qué salir de esta empresa pero solamente te puedo decir te puedo adelantar y ya lo discutiremos en una segunda parte que el hecho de incluir laboralmente una persona ciega bajo estos paradigmas bajo estos formatos de una inclusión real una inclusión con una inducción y que las personas que van a recibir una persona ciega saben que va a entrar una persona ciega es mucho mejor que si tú entras y la sorpresa es ah, es que el nuevo abogado es ciego ajá, entonces yo creo que y si lo considero y lo compruebo que una inclusión laboral bien llevada, bien conducida tiene mucho más éxito que una inclusión laboral forzada o incluso en actividades las cuales las personas con discapacidad no pueden realizar y que las tienen que realizar a fuerzas o porque pues tienen que estar ahí por necesidad y demás me gustaría dejar este video hasta aquí me gustaría saber tus comentarios respecto a esta experiencia seguramente tú tendrás experiencias mejores que las mías o no sé si me gustaría que las compartieras también para saber qué es lo que podemos llegar a qué conclusiones podemos llegar y por supuesto esto no es una verdad absoluta solamente es mi experiencia así me fue en mi primer trabajo y me gustaría que estuvieras conmigo en el siguiente video porque te voy a platicar qué fue después de que salí de Movistar ahorita en qué estoy qué busco si me ha ido bien si me ha ido mal si me han tratado bien si me han tratado mal si esta inclusión que yo busqué que tuve en este primer trabajo me gustaría que hubiera estado en estos trabajos que he tenido o qué pasa ok pues muchas gracias nos vemos a la próxima